El colectivo de mujeres abre nueva convocatoria para pintura por el mes de julio. En este espacio, jóvenes y madres cabezas de familia pueden aprovechar sus tiempos libres por medio del semillero de pintura que se llevará a cabo en el Centro de Desarrollo Juvenil totalmente gratuito. Informes al número telefónico que ve en pantalla. La convocatoria está abierta del 26 hasta el 8 de julio. Vamos a trabajar los lunes, incluyendo hasta los festivos, de 3 de la tarde a 5 de la tarde. Las clases son completamente gratis. Vamos a tener como especie de una, lo que son los materiales, que entre todas nos vamos colocando algo para el asunto de los implementos. Creo que únicamente comprar el bastidor y de resto lo que es la clase en sí es completamente gratis. En el momento arrancó como instructora, después ENA también va a colaborar en la cuestión de la pintura y de ahí entonces profesoras, profesoras egresadas de la Unipaz que ya estamos haciendo los contactos con las jóvenes que nos van a colaborar en dictarnos clase. El colectivo Tribu W quiere resaltar por medio de estos espacios culturales el talento de mujeres que trabajan por mejorar su calidad de vida. Las mujeres que quieran hacer parte pueden integrarse al grupo de pintura liderado por Edil Trudy Jiménez o el grupo de cantadoras liderado por ENA Jiménez. Ya llevamos tres semanas maravillosa. Les digo que las que no se presentaron, preséntese porque es algo maravilloso. Ya ya tenemos nuestro profesor que es Cristian Egea. Estoy yo también trabajando ahí dándole los títulos, también ayudando en algunas cositas que es lo que tenemos, que es lo que vamos a dar, que es nuestro proceso de identidad. Primero te digo que estamos en el Centro de Desarrollo Juvenil, que eso queda en la calle 50 con carrera 11. Seguimos trabajando todos los lunes de 5 y media a 7 pm, 7 y media pm. Y tenemos ya una invitación a Bucaramanga en el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga. Las mujeres de Barranca Bermeja están convocadas para que participen gratuitamente de estos espacios culturales que se llevarán a cabo en el Centro de Desarrollo Juvenil para pintar y cantar.